No necesito más nada Que lo que tengo a mi mano Un tintero y una pluma Y un tema para montarlo Montarlo hasta los oídos De personas con buen gusto Llevarlo a hacer el sonido Y música para cantarlo Una dulce melodía Un ritmo con armonía Un cielo como escenario Y destreza para montarlo Solo necesito eso Para rellenar mi vida Entregando a los oídos Dispuestos para escucharlo Como premio no quiero nada Solo que sean escuchadas Esas canciones que escribo Una al día Por recibo Una dulce melodía Un ritmo con armonía Un cielo como escenario Y destreza para montarlo No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más Y destreza para montarlo